Hola, Orlando Batsch, en las cosas perdidas. Hola chicos, soy Orlando Batsch, hice ese video por los cosas viejos. Bueno, acá tenemos a la ira diente. Acá está, Lisandro del Rayo. Hola. Hola. Y después tenemos a mi mamá. Hola. Bueno, eso fue todo. Hasta que también tengo que ver todo eso jugo. Me voy a leer a las plantas. Eso es todo, amigos.